Julián, desde Río Negro, en el norte del departamento de Santander. ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Lo que nos sentimos orgullosos de Colombia! ¡A ver, una huya, había fuerte! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Soy colombiano, 100% colombiano Fim orgulloso de la tierra en que nací Y soy feliz cuando me dicen ¡Ole, mano! Santandereano, por herencia yo crecí Que nunca voy a renegar de mis paisanos Y mucho menos de Colombia, mi país ¡Ese! Identifico con un chiste bien pastuso Con un ciclista voy a hacerse su merced La trova falsa y un poema bien llanero Con un salseo amo a mi cani, mírame A carnavales en llegar soñé el primero Y me emparrando, aún va llenando ¡Hue pa' qué! ¡El corito, el corito! ¡Fue así! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Dice, dice! Viva Colombia, mi país, ¡ay, hue pa' qué! ¡Otra vez! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Ay, hue pa' qué! ¡No seamos coches, la frontera me crucé! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Ay, hue pa' qué! Soy polimense y en San Pedro gozaré ¡Dice! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Ay, hue pa' qué! Yo soy un panza, tomo guaro y soy el rey ¡Arriba! ¡Los que nos sentimos orgullosos de ser colombianos! ¡Uno huye ahí arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con cariño! ¡Vamos a contar a todos, todos! ¡Dice! ¡Póngale cuidado! ¡Viva mi patria con todos los colombianos! ¡Los que en el alma llevamos la selección! ¡El amarillo, azul y rojo entre las venas! ¡Como el aroma del café es nuestra nación! ¡Mujeres bellas, esmeraldas, playa y flores! ¡Así es Colombia, nuestra tierra, sí señor! ¡Dice! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Viva Colombia, mi país! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Yo soy del Huila, pieno, pita, pero qué! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Caray, mi chino! ¡En Bogotá te quiero ver! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Ay, hue pa' qué! ¡Ser colombiano es un orgullo! ¡Su merced! ¡Arriba, arriba Colombia! ¡Eso! ¡Eh! ¡Gracias!